El violín de Roger Aguirre 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 Así vamos saludando a Yeni Melma y a esposo José Díaz Y a sus queridos hijos Neymar y Diego Siempre por los Estados Unidos Y a sus queridos hijos Neymar y Diego 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 Y a sus queridos hijos Neymar, dice le Y tu chala y canga, año gala y guanyo cuti, y te gira ya tu casa gaiti, campana, chala y canga, año gala y pasa cuti. ¡Que vaina y goce! ¡Milma, Asto, Pérez, Eijos! ¡Yordi! ¡Yagiana, Asto! ¡Ahora llorarás, ahora sufrirás, mañana cuando me voy! ¡A bailar, a bailar! ¡A gozar, a gozar! ¡Con peguanita desde la caja! ¡Con elegancia, con estilo y calidad! ¡Royer Aguirre y Diel Pablo! ¡Ahí está, el cliente musical, Peter Espinal, Lleguín Pérez y Jonathan Javier, para que nunca lo olvides!